Estimados aprendices, bienvenidos al video que busca explicar la presentación del wiki Describe Yourself. Esta participación tiene que ver con la actualización de una publicación que aparece ya en nuestra plataforma. Como su nombre lo indica, se trata de una descripción, una sencilla descripción personal y también de la ropa que solemos utilizar y la ropa que estamos utilizando en este momento. Para acceder al wiki yo recomiendo que nos vayamos por la opción herramientas y aquí escojamos wikis. Una vez estemos dentro de la sección correspondiente, vamos a pulsar sobre el wiki que ya está acá creado y lo vamos a editar. Un wiki es un documento donde colaboran varias personas para actualizarlo. En el caso de ustedes, ustedes van a introducir progresivamente en el wiki sus descripciones personales. Aquí dice que debemos, si vamos a la instrucción, a la guía de aprendizaje de la unidad número 4, dice que debemos ir a editar. Aquí arriba las instrucciones no las vamos a editar, las vamos a dejar tal cual. Dice, en esta evidencia deberá participar en una wiki describiéndose a sí mismo. En la descripción es necesario que tenga en cuenta su apariencia física, la ropa que generalmente usa y cualquier otro aspecto que considere pertinente. Acompañe su descripción con una fotografía, puede ser irreal, o sea una imagen que usted baja de internet, una imagen que usted dibuja, puede ser. Igualmente asegúrese de emplear la estructura básica propuesta en su descripción, la cual se halla en el material introductorio. Los pasos para participar en la wiki son dar clic en editar, como ya lo hicimos, y luego que hayamos participado damos clic en guardar. Entonces aquí es donde usted va a escribir su entrada y una vez que usted la haya escrito, entonces da clic en guardar. Nada de esto se modifica, solamente da clic en guardar y listo. Aquí hay una primera participación que dice, Hello, my name is Simon, I am tall, I am brunette, I have got black hair, green eyes, I have got big hands, I am very talkative and cheerful, I used to wear a uniform, usually I wear a black suit, a white shirt and a tie. Today I am on vacation, so I am wearing blue trunks, black tank and sandals. I am also wearing sunglasses and a red cap. Esta es una pequeña descripción de ejemplo que sirve para participar con nuestra wiki. Entonces recuerden que una vez hayamos modificado la entrada, damos en guardar y listo. Espero que esta participación en este video sirva de herramienta para facilitar su presentación adecuadamente para participar con su wiki. Muchas gracias por permanecer hasta el final del video y nos vemos en una próxima ocasión.